¡Venga, venga, venga! ¡Esto es para el dinero! ¡Esto es para el barrio! ¡Toda la carrera acabó! ¡El cual con la sepultura! ¡En vivo la travesura! ¡La mujer que va a ser viento! ¡Loca de hacer crecerla! ¡Aquí viene a jugarla! ¡Otra llama vengador! ¡Se llama vengador! ¡El jugón está jubilando! ¡El jugón está jubilando! ¡Aquí viene mi compa Chereque! ¡Que va a prender la marcha! ¡La va a prender a la marcha ese puente! ¡Se la va a prender al vengador! ¡El vengador nos conoce! ¡Pancho a la esperanza! ¡Vaya esperando la salida! ¡Vaya esperando la salida! ¡Dicen que debajo del capolín les faltan! ¡Pancho a la rama se las mueve el viento! ¡Va a ver! ¡El vengador! ¡eseleque de freto, jeseleque de freto! ¡Casi llano! ¡Con esta tumbada vamos por sentir pirano! ¡Van todos los pies a salir! ¡Van todos los pies a salir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!